Hola que tal muy buenos días compañeros estudiantes del sistema educativo prepa en línea CEP por medio de la secretaría de educación pública el día de hoy es martes y vamos a ver un comunicado importante que se nos está enviando por parte de la área de control escolar de prepa en línea CEP esto es para los egresados con el fin de mantener la vinculación con sus egresados la prepa en línea CEP cuenta con un espacio en el sitio de servicios estudiantiles donde encontrarás avisos de becas, ferias, invitación a compartir las experiencias del antes y el después del bachillerato crear con sus compañeros de generación su anuario entre otras actividades el modelo de prepa en línea CEP tiene como objetivo formarte como una persona con las capacidades siguientes cuidar de sí, conocerse y valorarse y así como enfrentar problemas y retos participar con ética en actividades que promueven el desarrollo social del cuidado ambiental y la valoración cultural desarrollar y fomentar el aprendizaje autónoma por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida trabajar de forma colaborativa, expresar, comunicar, escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas adecuadas e interactivas proponer soluciones a problemas con una posición crítica para el uso de la formación y las nuevas tecnologías asimismo la información para el certificado electrónico podemos verla en el siguiente apartado al terminar tu bachillerato en prepa en línea CEP se emitirá un certificado de terminación de estudios con validez oficial de la CEP que es el certificado de bachillerato electrónico es un documento que la autoridad educativa emite por medios electrónicos cuya validez y reconocimiento en el sistema educativo nacional es la misma que la de un certificado emitido por medios impresos los certificados electrónicos se expiden según lo establecido en las normas específicas para la implementación y uso de documentos electrónicos de certificación de estudios y las normas de control escolar para el servicio nacional de bachillerato en línea que emite la dirección general de acreditación, incorporación y revalidación de la CEP los beneficios de prepa en línea CEP innova y optimiza los trámites escolares ya que es el primer servicio de educación en línea en México que ofrece este tipo de certificado lo cual te ofrece múltiples ventajas agiliza y simplifica los trámites escolares evita el traslado de las oficinas de control escolar para tramitarlo puedes imprimirlo las veces que lo requieras y desde cualquier lugar es seguro ya que cuenta con un sello digital un código QR que lo identifica y una firma electrónica avanzada única e infalsificable los documentos que lo avalan te invitamos a revisar los documentos oficiales que avalan la emisión de certificados electrónicos ver dirección general AIR 283-2016 acuerdo número 2118 por el que se delega la facultad de la IND que se indica el subsecretario de educación media superior y si quieres más información escriba la coordinación de control escolar de prepa en línea al correo controles.prepaenlinea.sems.gov.mx conoce más sobre el certificado digital de bachillerato en línea en el siguiente video ese es el diario oficial donde se emite la armativa que acabamos de mencionar por lo tanto se puede asegurar que es un documento que es válido en todas las instancias y veamos lo siguiente certificado electrónico la certificación electrónica tiene como propósito implementar el uso de las tecnologías en información y comunicación en la expedición de los certificados de estudio para los estudiantes de educación media superior se han establecido las normas específicas para la implementación y uso de documentos electrónicos de certificación de estudios que optimizan los trámites escolares ¿qué es? un certificado electrónico es un documento que avala tus estudios prepa en línea C es el primer sistema de educación en línea dentro de México que ofrece este tipo de certificado y lo más importante es que tiene validez y reconocimiento en el sistema educativo nacional el certificado está en la punta de la innovación y la vanguardia pues podrá ser impreso desde tu casa en cualquier tipo de papel ya que cuenta con un sello digital un código QR que lo autentifica y una firma electrónica avanzada única e infaltificable certificable característica el certificado tiene cinco características principales 1. datos de identificación tales como nombre, cursos y número de matrícula 2. promedio general de aprovechamiento en forma numérica y alfanumérica 3. código QR que permite validar la autenticidad del documento 4. sello digital y la firma electrónica avanzada 5. folio del documento proceso de obtención es necesario contar con los siguientes requisitos haber concluido los 23 módulos del plan de estudios de prepa en línea C contar con expediente documental completo y aprobado una vez concluida su formación académica y cumpliendo con los requisitos administrativos la coordinación de control escolar de prepa en línea C se notificará vía correo electrónico la disponibilidad de su certificado para que puedas imprimirlo 5. ventajas el certificado electrónico trae continuo implicaciones positivas como reducción de costos ya que no se imprimirán documentos ni se distribuirán a las diferentes entidades federativas del país la autenticidad el documento podrá ser verificado al momento ya que cuenta con un código QR que permite validar los antecedentes académicos del estudiante alojados en la plataforma tecnológica de prepa en línea C y en el sistema de información y gestión educativa de la C CIGER evita traslado ya no es necesario acudir a un plantel escolar u oficina de gobierno cuando se extravía el certificado debido a que los regresados podrán imprimir duplicados desde la plataforma de prepa en línea C simplifica los procesos administrativos escolares para más información escribe la coordinación de control escolar de prepa en línea C al correo controles.prepaenlinea.com experimenta y beneficiate con la certificación electrónica Esta información es ofrecida por parte de prepa en línea C de la Secretaría de Educación Pública Ahora bien tenemos los recién egresados de la generación 11 felicidades y hasta el día de hoy se ha ocasionado un cuestionamiento en base a la recepción de estos correos de lo cual se había comentado que se iban a recibir el día 2 de septiembre Bueno pues nosotros ya tenemos la información correspondiente para la actualización de la emisión de esta certificación Tenemos la siguiente información Buenas tardes estimado estudiante En la atención de tu correo electrónico te informo que una vez concluidos tus 23 módulos y se hayan visualizado la última calificación del módulo en el CARDEX se procede a un periodo de validación de datos y emisión de certificados Es un proceso que requiere un periodo establecido aproximadamente entre 40 a 60 días hábiles Una vez finalizado el proceso de certificación se le indicará vía correo electrónico cuando puede descargar su certificado de bachillerato desde nuestra plataforma Asimismo le informo que el certificado es digital y contará con estrictas medidas de seguridad como es la firma electrónica FI-EL y el sello digital QR con lo cual podrá ser validado por cualquier institución educativa o autoridad dando certeza de que dicho documento académico es auténtico En una sesión informativa se les proporciona una fecha para recibir su certificado es el que acabamos de comentar Sin embargo debido a nuestra segunda convocatoria y a la demanda en el número de aspirantes se ha recorrido la fecha de entrega de certificados por lo que solicito tu amabilidad y paciencia para esperar la notificación antes del 15 de septiembre del presente Entonces aquí tenemos por parte del sistema de bachillerato en línea PREP en línea CEP la fecha de entrega que se indica que es antes del 15 de septiembre del presente Estamos a lo que es el día miércoles 4 de septiembre del 2019 Entonces para esta información aquí tienen de que se va a recorrer y a esperar un poco de días pero sin embargo tú puedes solicitar o debiste de haber solicitado una constancia de estudios para el caso de que tú te vayas a escribir en esos días algún sistema de universidad para que no pierdas tu lugar y como ya acabamos de mencionar tú puedes solicitar información al programa del correo controlesprepa en línea arroba sems.gov.mx Esta es la información que queríamos compartirles a los exalumnos de PREP en línea CEP generación 11 y generaciones anteriores Muchas gracias por su atención muy buenas por su atención obviamente que no es qué hay